Vamos a saludar a Andy Stallman, él es experto en branding. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Buenos días. Estoy muy contento de estar acá en el evento y de estar en las Canarias también, acá en Las Palmas de Gran Canaria. ¿La primera vez que vienes aquí a Canarias? No es la primera, pero siempre que uno se va, se va con tristeza y con ganas de volver, así que volver siempre es una alegría. ¿Trajiste el bañador, Andy? Me traje el paraguas esta vez porque el clima me recibió, pero bueno, ahora el sol ya está ahí otra vez. Y te vas al sur perfectamente, puede estar diluviando aquí en la capital, que te vas al sur y tenemos una temperatura muy agradable y los cielos despejados. Totalmente, así que la próxima vez me dejo el paraguas y el bañador directo y para el sur. Te trae las dos cosas. Oye, ¿qué es esto del branding, branding? ¿Exactamente de qué estamos hablando, Andy? Pues el branding, como cualquier otra actividad, tiene una importancia específica, estratégica y muy relevante para las empresas, las organizaciones, las instituciones, porque el branding es el proceso de creación, de desarrollo y de construcción de una marca. Una marca es lo que la gente dice, siente o piensa sobre tu empresa, sobre tu medio de comunicación, sobre tu ciudad, sobre tu isla, sobre tu compañía. Con lo cual el branding, en definitiva, es un aspecto sumamente estratégico para todos aquellos que quieran tener una presencia relevante en este mercado tan competido, tanto en las mentes como en los corazones de las personas. Posicionarla. Posicionamiento es algo fundamental. Ya no hablamos solamente de un posicionamiento mental, sino sobre todo un posicionamiento emocional, ¿no? Y reflexionando un poquito, Andy, a veces incluso es más importante la marca en sí que los propios productos que pueden ofrecer la marca. Efectivamente, efectivamente. Sin duda alguna, hoy muchas compañías valen más por su marca que por su producto, valen más por su marca que por sus edificios o activos tangibles. Por eso cada día se empieza a hablar más de branding, pero ya no como una tendencia o como una moda, sino porque se ha despertado finalmente una conciencia de que invertir en marca no es un gasto, sino que es buen negocio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las claves para poder invertir con éxito a través de las nuevas tecnologías en una marca? Bueno, precisamente uno de los aspectos importantes que estamos hablando en la mañana de hoy, que tiene que ver con esta transformación digital. La transformación digital es fundamental porque es traer tu compañía del siglo XX al siglo XXI. Pero dentro de este tsunami digital, en donde todos los días, todas las mañanas hablamos de robots, algoritmos, inteligencias artificiales y tantos etcéteras, te sonará contradictorio, pero el aspecto más importante y diferenciador para cualquier marca en el mundo es su gente, no su tecnología. Las personas. Las personas. Las personas, en definitiva, son las que marcan la diferencia, el talento de las personas es el que marca la diferencia, la actitud, el conocimiento, la suma del valor conjunto de todas las personas son las que determinan la diferencia. Por supuesto que la tecnología suma valor, pero la tecnología al servicio de las personas. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero necesito un trabajo de las personas para adaptarse, evolucionar y sobre todo reconocer las posibilidades que te da posicionar la propia marca. Eso es. Si vos sos una marca conocida solamente, tu marca va a generar un comportamiento en tus clientes o potenciales clientes. Pero si sos una marca querida, entonces vas a generar un compromiso. Y hoy por hoy, en esta era de la infidelidad extrema, infidelidad política, infidelidad en las marcas, infidelidad en el mundo, ¿no? Donde todo cambia tanto y casi nadie asume compromiso con nada. Qué bueno que una marca sea honesta, que una marca sea auténtica, que una marca genere confianza, que una marca sea diferente de ser conocida y que sea querida, que sea sentida. Y en ese sentido aparece otra vez la palabra posicionamiento, que es lo que vos decías, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos en ese aspecto? Y para que tu marca sea honesta, como dices, para que tu marca genere confianza, ¿es necesario que los que estén detrás de esa marca sean también honestos, generen también confianza? Es indudable, porque al final, hoy los clientes le estamos pidiendo a las marcas coherencia y consistencia. Que lo que sienten, lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen sea coherente. Hoy por hoy hay un grupo de marcas que lo que dicen y lo que hacen es absolutamente coherente y son marcas exitosas. Y hay muchas marcas que quieren subirse a la ola de la autenticidad, a la ola de la honestidad, a la ola de los valores, a la ola de los propósitos. Pero entre lo que dicen y lo que hacen, hay un camino tan, tan largo que terminan no siendo creíbles. Andía, si existe la posibilidad de posicionar también y que sea reconocido más que una marca comercial, quizás de repente una institución. Hablo gobierno de Canarias, hablo consejería de cualquiera de ellas y los pasos son los mismos también. Incluso la responsabilidad es mayor, porque las personas, los ciudadanos han delegado en dichas instituciones nuestro gobierno, nuestras leyes, nuestro cuidado, nuestra seguridad, nuestra educación, nuestra salud. Con lo cual, imagínate la responsabilidad que representa. Indudablemente, hoy por hoy todo es marca y todo comunica. Y dentro de las Canarias, no solamente tenés la marca Islas Canarias, sino que tenés luego la marca Tenerife, la marca Gran Canaria, la marca El Hierro, la marca Las Palmas de Gran Canaria, la marca Deje, la marca Arona. Hay muchas marcas y todas compiten por lo mismo. ¿Qué es? Somos unas personas honestas, un grupo de personas honestas, ¿verdad? También proyectamos confianza, trabajamos de forma real con transparencia y honestidad. Ese es el primer paso para posicionar tu marca. Creamos una marca y cuando la soltamos ahí a la red, ¿qué pasa, Andy? Bueno, ahí empezamos a establecer relaciones, que es fundamental, ¿no? Y por hoy una marca en el futuro va a valer más por las relaciones que tiene que por cualquier otro producto que pueda comunicar. Entonces, ¿cómo estableces relaciones? Escuchando a la gente, dialogando con la gente, aportando soluciones a sus necesidades, simplificándoles la vida o haciéndoles la vida mejor o más feliz o más simple o menos compleja. Entonces, el segundo paso es pasar de la estrategia y del posicionamiento a hacerla tangible y vivible. Al final, de lo que se trata es que la gente no solamente compre productos, sino que consuma experiencias siendo parte de las historias de la marca. Y las historias de la marca, en definitiva, se tangibilizan pensando en cada uno de nuestros clientes o cada uno de nuestros ciudadanos o de cada uno de nuestros habitantes. Ya no hablamos de Target. Los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, sí, está bien, pero yo quiero hablar con Ernesto, con Juanita, con Carmen, con Antonio, con Sara. Quiero saber cada uno de ellos qué es lo que piensa, qué es lo que necesita, qué es lo que siente. Y si la marca, de verdad, de manera honesta y auténtica, presta atención y aporta esas soluciones, esa marca es importante para ellos. Si quieres que tu marca sea importante para las personas, haz que las personas sean importantes para tu marca. Y ya para acabar, el famoso boca-oído, ¿cómo se encaja con las herramientas digitales? De la misma forma, a lo mejor, te pregunto, Andy. Mira, el boca-oreja, el boca-oído, el boca-boca, sigue siendo la herramienta de comunicación más poderosa de la humanidad, evidentemente amplificada por esto que llamamos Internet y dentro de Internet las redes sociales, ¿no? No es lo mismo el boca-oído de esta conversación que yo le puedo contar a tres amigos o a treinta amigos que si una vez acabada la conversación yo posteo una foto con un comentario y se lo comparto a mis treinta mil seguidores en Twitter. Evidentemente, el mensaje va a ser el mismo, pero el impacto evidentemente no es el mismo. Hoy por hoy tenemos un altavoz poderosísimo que se llama Internet y que saber aprovecharlo es parte del desafío para las marcas del siglo XXI. ¿A qué hora tienes la ponencia, Andy? Pues yo calculo que en una media hora ya estamos comenzando, más o menos. Pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Andy Stallman. Gracias a ustedes y un abrazo a Canarias, que la quiero mucho.